Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más Levántate, sonríe, arriba corazones, hoy va a ser el mejor día de tu vida Bienvenidos La actividad del Papa y de sus principales mensajes en esta sección, el Papa Francisco de Roma al Mundo Morning Coffee En este día, que es como el corazón del año santo de la misericordia, mi pensamiento va a todas las poblaciones que tienen más sed de reconciliación y de paz Pienso en particular el drama de los que padecen las consecuencias de la violencia en Ucrania De los que permanecen en las tierras convulsionadas por la hostilidad que han causado ya varios miles de muertos Y de cuantos más de un millón Han estado empujados a dejar sus tierras por la grave situación que perdura También están involucrados, sobre todo ancianos y niños Además de acompañarlos con mi constante pensamiento y con la oración He decidido promover un sostén humanitario en su favor A tal fin habrá lugar, tendrá lugar, una especial colecta en todas las iglesias católicas de Europa El domingo 24 de abril próximo Invito a los fieles a unirse a esta iniciativa del Papa con una generosa contribución Este gesto de caridad más allá de aliviar los sufrimientos materiales Quiere expresar la cercanía y la solidaridad mía personal y de toda la iglesia A Ucrania Deseo vivamente que esto pueda ayudar a promover Sin ulteriores dudas la paz y el respeto del derecho en esa tierra tan probada Y mientras rezamos por la paz recordamos Que mañana es la jornada mundial contra las minas Son demasiadas personas que siguen muriendo y siendo mutiladas por esta terrible arma Los hombres y las mujeres valerosos arriesgan la vida para limpiar los terrenos minados Renovamos el empeño por un mundo sin minas Dirijo mi saludo a todos aquellos que han participado en esta celebración En particular a los grupos que cultivan la espiritualidad de la divina misericordia Todos juntos dirijamos la oración a nuestra madre Muy, muy, muy buenos días hermanos Que bueno que estamos aquí Morning Coffee Y yo estoy muy, pero demasiado, muy agradecido Pues a Cristi Valle porque andaba anoche buscando mi café Y mis donas para hoy en la mañana Y luego pues se hizo heroica Junto con Pink Con Pink, con Rosa Que andaba con ella Y pues andaban para arriba y para abajo Y por eso estoy disfrutando mi taza de Joe En inglés se llama Joe el café Yo no entiendo, no sé por qué Por José No sé, Joe Entonces aquí estoy disfrutando mi taza de Joe Y pues devoré mis dos donas Y aquí estoy ya esperando a perder peso Muy buenos días Muramay Jimenez, ¿cómo estás? Good morning Cuéntame la cosa Ojalá que valore ese café y esas donas, ¿eh padre? Ah, los valore mucho Porque por ahí me dijeron que Pinky se cayó y se partió la cabeza Sí, se cayó Y cuando se estaba cayéndose Se cayó en la guardición y pegó Contra el muro del edificio pastoral De la parroquia Pero no se preocupe Porque el edificio está bien No se manchó ni nada No, nada Ni sangre ni nada Gracias a Dios Ay, estaba ya preocupadísima Yo a todos Todos Pero sí, el edificio está bien Entonces no se preocupe No andan escribiendo cartas Ni nada de esto Para averiguar cómo está el edificio Y conseguir pintura para arreglarlo Todo está bien Bueno, pintura si gusta Cemento para parchar agujeros Nada Pero no lo feo así de chafa Prefiero Don Edwards o algo así Nada de estas cosas de Comex Fuchi Algo bueno Entonces, sí, sí se pegó muy fuerte Y dejó una Dejó una Bueno, según ella El monte Everest Arriba de su cabello Pero yo Me dice, mira Me dejó una bola Entonces yo Yo estoy buscando la bolita Y no la encuentro Pero dice que está allí Pero sí, que le dolió Sí, dolió Pero qué bueno Que nomás fue su cabeza Y no algo importante No es cierto No es cierto Ustedes piensen que soy tan Tan feo, ¿no? Pues es cierto Sí, soy En otras palabras No va a regresar pronto Aquí a trabajar Pues Yo no le he visto Una preocupación De venir a trabajar otra vez O si tú sí Pues el otro día Me estaba diciendo Que nadie limpia bien En la parroquia Que está bien sucia Que nadie recoge la basura Es como Tú sabes la ley De ingenieros y arquitectos ¿No? ¿Cuál? Pues cualquier Cualquier Tú invitas a otro A entrar A ver el trabajo Oh my ¿Qué cochinada es esto? ¿Quién está haciendo este trabajo? Y luego Ah, don fulano Bueno, yo no estoy diciendo nada ¿Eh? Pero Lo peor Yo que te lo demandaba ¿No? Sí Con suerte No está cayendo Todo Mira cómo está mal aquí Mira cómo está mal allá ¿Sí? Todo el mundo Cuando ellos están haciendo las cosas Está perfecto Pero cualquier otro Va a venir a criticar Lo que está haciendo Pues ni modo Esta es la ley universal De los De los De los arquitectos Y en géneros Critica el trabajo de otro Todos Todos He notado He visto Es mi propia Experiencia Jamás he visto Un arquitecto Que dice No, no Pues hay unos héroes Como Frank Lloyd Wright O algo así Oh, wow Y estas Estas cosas De que Le toman En alto sistema Pues un Super famoso Todos queriendo Como Emular Estos grandes Pero los demás Todos los demás Son changos Y lo único bueno Soy yo Así es No me crees Va Entonces no tienes Experiencia de esto Ok Esta niña es importante Yo no sé por qué Me distraes tanto Con tantas cosas así Pero sí estoy Muy agradecido Demasiado agradecido Con mi querida amiga Y la sangre Que costó Este café Y estas donas La verdad La verdad Sí No Impresionante De veras Ok Explícame Bueno Voy primero A hacer las oraciones Mientras tú Preparas la explicación Por favor De cómo es Este domingo Siendo Domingo De misericordio Tú preparas esta parte Y yo hago la oración En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Jesucristo Tú nos has enseñado A ser misericordiosos Como el Padre del Cielo Y nos has dicho Que quien te ve Lo ve también a Él Muéstranos tu rostro Y obtendremos la salvación Tu mirada llena de amor Liberó a Saqueo Y a Mateo De la esclavitud Del dinero A la adulta Y la Magdalena De buscar La felicidad Solamente En una criatura Hizo llorar A Pedro Luego De la traición Y aseguró Al paraíso Al ladronar Arrepentido Haz que cada uno De nosotros Escuche Como propia La palabra Que dijiste A la samaritana Si conocieras El don De Dios Tú eres El rostro Visible Del Padre Invisible Del Dios Que manifiesta Su omnipotencia Sobre todo Con el perdón Y la misericordia Haz que en el mundo La iglesia Sea el rostro Visible De ti Su Señor Resucitado Y glorioso Tú has querido Que también Tus ministros Fueron revestidos De debilidad Para que sientan Sincera compasión Por los que encuentran En la ignorancia O en el error Haz que quien Se acerca A uno de ellos Se siente Desparado Amado Y perdonado Por Dios Manda tu espíritu Y conságranos A todos Con su unción Para que el jubileo De la misericordia Sea un año De gracia Del Señor Y tu iglesia Puede Con renovado Entusiasmo Llevar la buena nueva A los pobres Proclamar la libertad A los prisioneros Y oprimidos Y restituir La vista A los ciegos Te lo pedimos Por intercesión De María Madre de misericordia A ti Que vives Y reinas Con el Padre Y el Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén Oremos Por todos Los choferes Especialmente Los que Pues Especialmente Los domingos Como muchos Van a Roserito Van a Ensenada Van acá Van allá Y pues El tráfico Se pone muy feo Especialmente En las Cuellas de Botea Y luego Los lugares Donde está Construcción Y todo esto Uff Entrando a Roserito Hay que Al tomar Al asiento Y colocar mis manos Al volante del vehículo Te imploro Dios y Señor Que seas tú La luz Que procede En mi caminar Pon en mi mente El buen entendimiento De tu amor Para frenar Mis impulsos Y cuidar En tu nombre Mi vida La de los míos Y de mis semejantes Dame la serenidad De recordarte En todo momento Y cúbreme Con las suaves alas De tu infinita Misericordia También pido Señor Que me controles De no contestar Llamadas Llamadas Telefónicas En mi carro Que no Que no Ando En text messages Ni Facebook Ni Instagram Ni 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 Whatsapp Ni nada De eso Y también Que Modere Mi velocidad Que utilizo Mi cinto Todas las cosas Y sobre todo Que tengo Un respeto A mi hermano Mi hermano Chafer Mi hermano Pasajero Mi hermano Piotón Mi hermano Ciclista Mi hermano Motor Ciclista Que somos Una iglesia En camino Y esta iglesia Merece respeto Y calma Y Total Mi Total Mi intención Para que todos Llegamos sanos Y salvos En nuestros Destinos San Cristóbal Ruega Por nosotros San Rafael Ruega Por nosotros Nuestro Señor De los Caminos Ruega Por nosotros También Hacemos Esta Pequeña Oración Por los Enfermos Señor Jesucristo Que Para Redimir A los Hombres Y Sanar A los Enfermos Que Hiciste Asumir Nuestra Condición Humana Mire Con Piedad A Los Enfermos Que Necesitas Ser Curados De Cuerpo Y Espíritu Reconfortalos Con Tu Poder Para Que Levantes Su Ánimo Y Puedes Superar Todos Sus Males Ya Que Has Querido Asociarlos A Tu Pasión Redentora Haz Que Confíe En La Eficacia Del Dolor Para La Salvación Del Mundo Tu Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén San Sebastián Mártir Ruega Por Nosotros San Charbel Ruega Por Nosotros María Auxiliadora De La Salud Ruega Por Nosotros Ir Numérico Escuche Nuestra Oración De Todos Los Bienhechores Y Los Colabadores De Radio Coñanía Hacemos Ofrecemos Esta Oración Espíritu Santo Obra Tu Prodigio De Comunicación En Nosotros Para Que Vivamos En Estrecha Unidad Con Tu Vida Divina Imprime La Imagen De Cristo En Nosotros Y Santifica Nuestra Vida A La Luz Perfecta Del Padre Espíritu Santo Obra Tu Prodigio De Comunicación En La Iglesia Para Que En Fraternidad Seamos Uno En La Fe En El Amor Afianza Los Vínculos De La Unidad Entre Los Pueblos De Dios Para Que Se Verifica Como Comunidad En Respeto Diálogo O Fecundos Espíritu Santo Obra Tu Hijo De Comunicación En El Mundo Para Que Vencidas Las Barreras Que Nos Separan Y Allenados Los Muros Que Nos Dividen Pensamos El Mal Con El Bien Y Los Odios Con El Amor Amén Muy 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 bien Hermanos Yo Quiero Saber De Muramai Gémenes Todo Eso Lo Que Es Divino Misericordia Sol Faustina Toda Esta Cosa Ayúdanos Por Favor Y Yo Por Qué Yo Qué Culpa Tengo Yo Qué Hice O Qué Pasó Ay Padre Le Digo Cómo Le Gusta Bueno Pues Yo Tengo Aquí Una Información Que Dice Que Hoy Segundo Domingo De Pascua También Se Lama Domingo De La Divina Misericordia Esta Celebración Se Lleva a Cabo En Esta Fecha Basado En Las Revelaciones Privadas De Santa Faustina Kowalska Religiosa Polaca Que Recibió Mensajes De Jesús Acerca De Su Divina Misericordia En Polonia En El Año 2000 El Papa Juan Pablo II Canonizó Santa Faustina Y Durante La Ceremonia Declaró Así Pues Es Importante Que Acojamos Íntegramente El Mensaje Que Nos Transmita La Palabra De Dios En Este Segundo Domingo De Pascua Que A partir De Ahora En Toda La Iglesia Se Designará Con El Nombre De Domingo De La Divina Misericordia Entonces Pues Surge La Pregunta Si Esto Se Va Hacer Una Revelación Privada Porque Se En El Calendario De La Iglesia En Su Comentario Teológico Sobre El Mensaje De Fátima El Entonces Cardenal Josef Ratzinger Ahora Papa Ratzinger Ahora Papa Emérito Benedicto XVI Escribió Podemos Añadir Que A menudo Las Revelaciones Privadas Provienen Sobre Todo De La Piedad Popular Y Se Apoyan En Ella Le Dan Nuevos Impulsos Y Abren Para Ella Nuevas Formas Eso No Excluye Que Tengan Efectos Incluso Sobre La Liturgia Como Por Ejemplo Muestran Las Fiestas Del Corpus Domini Y Del Sagrado Corazón De Jesús Entre Otras Cosas La Iglesia Para Animar A La Celebración De La Devoción De La Divina Misericordia En Este Día Ofrece Una Indulgencia Plenaria Para Hacer Que Los Fieles Vivan Con Intensa Piedad Esta Celebración El Mismo Sumo Pontífice Juan Pablo II Ha Establecido Para Que Los Fieles Reciban Con Más Abundancia El Don De La Consolación Del Espíritu Santo Y Cultiven Así Una Creciente Caridad Hacia Dios Y Hacia El Prójimo Y Una Vez Obtenido De Dios El Perdón De Sus Pecados Ellos A Su Vez Perdonan Generosamente A Sus Hermanos ¿Qué Es La Imagen De La Divina Misericordia Esta Imagen Le Fue Y Jesús Mismo Le Pidió Que Se Pintara Luego El Señor Le Explicaría Su Significado Y Lo Que Los Fieles Alcanzarían Con Ella En La Mayor De Las Versiones Jesús Se Muestra Levantando Su Mano Derecha En Señal De Bendición Y Apuntando Con Su Mano Izquierda Sobre Su Pecho Donde Fluyen Dos Rayos Uno Rojo Y Otro Blanco El Rayo Pálido Simboliza El Agua Que Justifica A Las Almas El Rayo Rojo Simboliza La Sangre Que Es La Vida De Las Almas Bien Aventurado Quien Viva A La Sombra De Ellas Diario De Santa Faustina Número 299 Toda La Imagen Es Un Símbolo De La Caridad El Perdón Y El Amor De Dios Conocida Como La Fuente De La Misericordia Y Ya Que Vimos La Imagen Pues Entonces Cabe Preguntarse Que Es La Coronilla De La Divina Misericordia La Coronilla Es Un Conjunto De Oraciones Utilizadas Como Parte De La Devoción A Divina Misericordia Se Suele Rezar A Las Tres De La Tarde El Momento De La Muerte De Jesús Utilizando Las Cuentas Del Santo Rosario Pero Con Un Conjunto Diferente De Oraciones Entre Ellas Pues Es Ay Cómo Va Ay Se Me Fue Se Me Fue A Por Tu Dolor Lo Que Se Repite En Cada Cuenta De Cada Una De Las Cuentas Chicas Del Rosario Por Y Eso Que La Rezo Y Ahorita Se Me Olvidó Bueno Luego La Buscamos Bien Y Recitamos Bien La Coronilla Está La Devoción A Divina Misericordia Vinculada A Las Lecturas Del Evangelio Del Segundo Domingo De Pascua La Imagen De La Divina Misericordia Representa A Jesús En El Momento En Que Se Aparece A Los Disípulos En El Cenáculo Tras 19 El 31 Que Es La Lectura Del Evangelio De Este Domingo La Lectura Se Coloca En Este Día Porque Incluye La Aparición De Jesús Al Apóstol Tomás En La Que Jesús Lo Invita A Tocar Sus Llagas Este Evento Ocurrió En El Octavo Día Después De La Resurrección Juan 20 26 Y Por ello Se Utiliza En La Liturgia Ocho Días Después De La Pascua Eso Es Lo Que Yo Tengo Aquí Se Queda Muy Dudoso Entonces Pues Esa Devoción Como Es Y Ayúdanos Con Devoción A Divina Misircordia Como 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 Quiere La Coronilla Una Oración La Oración De La Divina Misircordia La Tengo Grabada La Quiere Grabada La Tengo Grabada No Necesariamente Grabada Si Grabada O Dicho Por Ti Tienes Bonita Voz Voz De Locatora La Voz De Así Tu Puedes Tu Eres Tu Eres Mi Super Super Humana Muramai Jimenez Hello 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 Se Me Chispote Un Poquito La Cosa No Lo Tienes Ya La Encontré Bueno Se Utiliza Para Ella Un Rosario Común Este Como Los Que Estamos Para Rezar El Santo Rosario Pero Quien Era María Faustina Mandé Quien Es Santa Marina Faustina Oh Pues Quien Era Ella Es Lo Que Jesús Confío Dijimos Que Era Una Religiosa Polaca Este A La Que Se Le Apareció Nuestro Señor Y Le En Revelaciones Privadas Y Le Pidió Esta Devoción A Su Divina Misericordia Y Pues Gracias A Es Que La Tenemos O sea Que Juan Pablo II Este Si Leía Este Diario De Faustina Y Creía Mucho En Esta Devoción La Congregación Para El Culto Divino Y La Disciplina De Los Sacramentos En el 2000 Publicó Este Decreto Que Se Establece Por Indicación Del Entonces Papa Juan Pablo II La Fiesta De La Divina Misericordia Santa Agustina Es Conocida Como La Mensajera De La Divina Misericordia Recibió Revelaciones Místicas En Las Que Jesús Le Mostró Su Corazón Fuente De Misericordia Y Le Expresó Su Deseo Que Se Estableciera Esta Fiesta Incluso El Papa Juan Pablo II Si Fue Juan Pablo Si Verdad Le Dedicó Una De Sus Encíclicas A La Divina Misericordia Que Se llama Dive Sin Misericordia Y Pues A Partido Entonces Del 2016 Se Reconoce Esta Devoción Como Una Devoción Oficial La Coronilla Que Se Reza Que Le Enseñó Nuestra Señora Santa Faustina Como Rezarla Es Este Precisamente Con Rosario Común La Oración De Inicial Es Padre Eterno Al Comenzar Cada Decena Padre Eterno Te Ofrezco El Cuerpo La Sangre El Alme La Divinidad De Tu Amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para El Perdón De Nuestros Pecados Y Los Del Mundo entero Y En Las Cuentas Pequeñas Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Y Esto Se Repite Diez Veces Que Es Lo De Una Decena Normal Ya Que Termina De Recorrer Todo El Rosario Con Las Cinco Cuentas Grandes Y Las 50 Pequeñas Se Repite Tres Veces Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten Piedad De Nosotros Y Del Mundo Entero Según El Diario De Santa Faustina Kowalska Se Le Pedía Que Alentara Las Personas A Decir La Coronilla Quien La Recite Recibirá Gran Misericordia A La Hora De La Muerte Los Sacerdotes La Recomendarán A Los Pecadores Como Su Último Refugio De Salvación Aun Si El Pecador Más Empedernido Hubiese Recitado Esta Coronilla Al Menos Una Vez Recibirá La Gracia De Mi Infinita Misericordia Deseo Conceder Gracias Inimaginables A Aquellos Que Confían En Mi Misericordia Escribe Que Cuando Digan Esta Coronilla En Presencia Del Moribundo Yo Me Pondré Entre Mi Padre Y Él No Como Justo Juez Sino Como Misericordioso Salvador Esas Son Las Palabras De Nuestro Señor A Santa Faustina Justificando Pues La Recitación De Esta Coronilla Santa Faustina Santa Faustina Nació En Glogowicz Glogowicz En 1905 Cerca De Cracovia En Polonia Unas Pocas Semanas Antes De Su Vigésimo Cumpleaños Entró A La Congregación De Las Hermanas De Nuestra Señora De La Misericordia Adoptando El Nombre De María Faustina En 1928 Tomó Los Votos Definitivos Como Religiosa El 22 De Febrero De 1931 Tuvo Una Visión De Jesús En El Pueblo De Polonia Faustina Relata En Su Diario Lo Que Nuestro Señor Le Dijo De Esta Manera Pinta Una Imagen De Acuerdo A Esta Visión Con Las Palabras Jesús En Ti Confío Yo Deseo Que Esta Imagen Sea Venerada Primero En Tu Capilla Y Luego En El Mundo Entero Yo Prometo Que El Alma Que Venere Esta Imagen No Perecerá También Prometo Victoria Sobre Sus Enemigos Aquí En La Tierra Especialmente A La Hora De La Muerte Yo Mismo Le Defenderé Con Mi Propia Gloria Los Dos Rayos Indican Agua Y Sangre El Rayo Pálido Significa El Agua Que Hace Las Almas Justas El Rayo Rojo Significa La Sangre Que Es La Vida De Las Almas Estos Dos Rayos Salieron De Las Profundidades De Mi Tierna Misericordia Cuando Mi Corazón Agonizante Fue Abierto Por La Lanza En Cruz En La Cruz Perdón A Partir De 1931 Faustina Tuvo Una Sere De Revelaciones De Jesús Todas Ellas Las Escribió En Su Diario De Más De 600 Páginas Durante Casi 20 Años Estuvo Prohibida La Devoción A La Divina Misericordia Pero Desde El 15 De Abril Del 78 La Santa Sede Permitió La Práctica De 1938 En Cracovia Sus Restos Mortales Yacen En La Capilla Del Convento Bajo La Milagrosa Imagen De La Divina Misericordia Fue Beatificada El 18 De Abril Del 93 Y Canonizada El 30 De Abril Del 2000 Por San Juan Pablo II ¿Qué más? Oración ¿No tienes la oración? Pues ya la dijimos ¿Ya la dijimos? Pero bueno la otra que no está bien ¿Cuál otra? Yo no voy a pelear contigo Yo voy a hacer yo aprecio todo lo que hiciste gracias gracias ¿Pero cuál otra? No te enojas todo está bien la que recitamos siempre que que vean todas las de la de la misericordia ¿Ya la dijimos? ¿La de Padre Eterno? ¿La de Padre Eterno o cuál? La que siempre hacemos No hay Dios Santo Pues la que se dice al final de la coronilla y pues usualmente la que bueno la que más se usa es la de Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Esa esa es una la otra con la que inicia y también este pues bueno yo si la uso muy frecuentemente Padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero no sé qué oración se refiere muchas muchas oraciones muy bonitas si es que son muy bonitas la coronilla es muy sencilla y esto y esto es todo lo que lo que viene originalmente de la coronilla pero pues ha pasado también con ella lo que con el Santo Rosario no que que ya en cada en cada cuenta grande en cada en cada inicio le agregan un montón de intenciones y de cosas y de todo total que normalmente esta coronilla se reza en unos diez minutos no cuando más seguido así recitándola así de corrido unos cinco diez minutos no más pero con lo que con todo lo que le han añadido dura hasta media hora o más de media hora pues sí la coronilla pues vamos a escuchar la el evangelio de hoy en su reflexión del obispo de Tuxa Veracruz Tuxa Gutiérrez de Chiapas de Chiapas de Chiapas de la cruz se nos redimió de la tumba resucitó Jesucristo es el Señor al mundo hay que anunciar hoy segundo domingo de Pascua fiesta del Señor de la misericordia escuchemos el evangelio de San Juan en el capítulo 20 versos del 19 al 31 al anochecer del día de la resurrección estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado cuando los discípulos vieron al Señor se llenaron de alegría de nuevo les dijo Jesús la paz esté con ustedes como el Padre me ha enviado así también los envío yo después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a los que les perdonan los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar Tomás uno de los doce a quien llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes luego le dijo a Tomás aquí están mis manos acerca tu dedo trae acá tu mano métela en mi costado y no sigas dudando si no cree Tomás le respondió Señor mío y Dios mío Jesús añadió tú crees porque me has visto dichosos los que creen sin haber visto otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos pero no están escritas en este libro se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre palabra del Señor mis queridos hermanos felices los que creen sin haber visto qué significa para nosotros esto y esto nos llevará a proclamar hoy nuestro personal Señor mío y Dios mío hoy Jesús sale a nuestro encuentro y nos ofrece tres cosas su paz la paz esté con ustedes esta paz que es fuente de alegría a los discípulos porque la paz es fruto de la presencia de Jesús y Jesús hizo que los discípulos se pongan alegres por su presencia tenemos la primera cosa que nos ofrece Jesús su paz segundo al Espíritu Santo reciban al Espíritu Santo resucitado es aquel que se deja conducir por el Espíritu Santo y recibimos al Espíritu Santo para la tercera cosa para una misión dice Jesús como el Padre me ha enviado así también los envío yo y nosotros somos enviados a ser testigos de Jesús vivo de Jesús resucitado y por lo tanto nuestra misión es ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso ser unos pequeños buenos samaritanos del sufrimiento y la necesidad de nuestros hermanos al escuchar el diálogo del Señor Jesús con Tomás nos preguntamos ¿qué nos acontece? ¿qué pasa a veces con nosotros? porque tenemos que reconocer que como Tomás muchas veces hemos dicho si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos no creeré el tener dudas mis hermanos es normal pero no nos quedemos en las dudas demos siempre el salto de la duda a la fe la duda debe ser una oportunidad para crecer en la claridad y profundidad de nuestra fe la duda entonces es para crecer en la verdad y no para alejarnos de ella seamos dichosos no porque no tenemos dudas sino porque creemos sin haber visto porque confiamos en Jesús y nos abandonamos a Él y esto nos saca de dudas renovemos hoy en esta Eucaristía nuestro personal y confiado Señor mío y Dios mío este Señor mío y Dios mío que nos hace reconocer por una parte nuestra fragilidad y nuestra terquedad o dureza de corazón y por otra parte la alegría de confiar y de abandonarnos en Dios no porque lo entendemos todo sino porque su amor es algo que nos sobrepasa cada día pero es un amor que nos hace dichosos y nos abandonamos en Él gracias Señor queremos ser discípulos para construir una iglesia misionera una iglesia misericordiosa una iglesia buena samaritana una iglesia en la justicia en la paz y el compromiso con los más alejados y los necesitados de tu amor Señor hoy como Santo Tomás queremos reconocer nuestras dudas y nuestra dureza del corazón y queremos decirte desde el fondo de nuestro corazón Señor mío y Dios mío hoy con un corazón arrepentido pero lleno de alegría por tu presencia queremos proclamar la misericordia del Señor es eterna aleluya gracias Señor vive el Señor vive el Señor vive el Señor y Dios mío los misericordiosos porque eso está alcanzado muy bien hermanos que bueno me da mucho mucho gusto que que el 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 obispo nos da estas y es bien producido me gusta todos los días sale hoy es segundo domingo de Pascua y la la lectura ustedes acaban de escuchar viene de Juan 20 19 31 dice Tomás uno de los doce y mal me hizo no estaba con ellos cuando cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi mano en su costado no lo creo los ocho días a los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos luego Jesús estando cerradas las puertas se puso en medio de ellos y dijo paz a ustedes luego dijo Tomás trae tu dedo aquí tienes mis manos trae tu mano metela a mi costado no seas incrédulo sino creyente palabra del Señor algunos le llaman el domingo de Tomás otros dicen el domingo del divino misericordia pero yo pienso que mejor pues que más quieres de mí no y yo quiero llamarlo domingo de la comunidad las apariciones pascuales casi todos tienen lugar en la comunidad Jesús comienza por sanar la comunidad una comunidad enferma por su infidelidad y sus miedos y sus cobardías una comunidad sanada y reconciliada en la primera aparición la paz esté con ustedes pero alguien falta en la comunidad siempre siempre hay docentes Tomás no estaba con ellos y sigue todavía enfermo y herido la comunidad se da cuenta no lo excluye al contrario la ropa la comunidad trata de sanarlo levantando el ánimo hemos visto hemos visto el señor está vivo alegres de tú con nosotros pero Tomás no lo cree también él él quiere ver él quiere tener la misma experiencia pero fue ausente en la comunidad él quiere ver como los demás también él quiere ser sanado por él pero la disfraza en 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 una duda en ser incrédulo es su respuesta por eso en esa segunda aparición se destaca y Tomás estaba con ellos ya la comunidad está entera está completo y también él ve y también conoce y también experimenta y lo que no hicieron nosotros él logra tocar aquellas manos llegadas y es el único que logra meter su dedo en la llaga del costado pero tendrá que estar en la comunidad Tomás no pecado contra Jesús eso no es pecado pero dudar Tomás ha pecado contra la comunidad no los creo Tomás no creó el testimonio de los demás no creó el testimonio de la comunidad por eso Jesús lo devolverá a la fe pero en medio de la comunidad no en la parte no en otra en medio de la comunidad para mostrar el poder de la comunidad y el poder de su testimonio su testimonio es veraz su testimonio tiene peso en la iglesia como en la misma vida humana la comunidad es esencial necesitamos de la comunidad familia para crecer y desarrollarnos necesitamos de la comunidad familia para sentirnos amados necesitamos de la comunidad familia para aprender a amar necesitamos de la comunidad familia para aprender a comunicarnos necesitamos de la comunidad familia para aprender a aceptarnos mutuamente y necesitamos de la comunidad iglesia para que se nos comunique el don de la fe necesitamos de la comunidad iglesia para crecer y desarrollar nuestra fe necesitamos de la comunidad iglesia para aprender a compartir nuestra fe necesitamos de la comunidad iglesia para experimentar el amor con que Dios nos ama y también necesitamos de esta comunidad iglesia para experimentar el perdón de Dios y el perdón de los hermanos como podemos aprender a perdonarnos mutuamente si no está en la comunidad en la iglesia y si no experimentar la presencia del resucitado si no estamos con los hermanos en la comunidad de iglesia o celebrar juntos que está vivo como hicimos el sábado pasado el domingo pasado y toda esta semana hoy también estamos celebrando Jesús vivo en comunidad iglesia y a sentirnos en esta comunidad de iglesia como nueva familia de Dios san Juan Pablo segundo declaró ese domingo como domingo de divina misericordia divina misericordia y estaban escuchando ahora lo que nos estaba enseñando Moromay misericordia de Dios no nos no 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 es dejarnos solitarios o dejarnos en la soledad la misericordia de Dios es convertir la comunidad en espacio de nuestras debilidades la misericordia de Dios es convertir la comunidad en espacio de comprensión fraterna y y es convertir la comunidad en espacio de perdón perdón fraterno en espacio de reconciliación en el espacio de acogida de débil de que duda lo que lo que se siente aparta aparte o apartado la misericordia de Dios convierte la es convertir la comunidad en espacio de presencia de resucitado y espacio de salvación en la iglesia es 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 preciso superar como individualismos a superar las exclusiones y las marginaciones es es sentirnos valorados por los demás y y confrontar los sospechos de los demás y superarlos y sentirnos creídos creídos por los demás apoyados por los demás escuchados por los demás a sentirnos familia humana en la fe y sentirnos familia y sacramento de caridad bueno por supuesto nosotros profesamos esto que creemos en Jesús vivo pero sigo creyendo que está vivo en la comunidad está actuando en la comunidad y por eso sigo creyendo en el testimonio de la comunidad fíjense bien en lo que fue la la primera lectura la gente viera los cristianos que se unían en el pórtico y no no les decía nada precisamente por el testimonio que estaba dando el testimonio dice todo de lo que es la veracidad de la comunidad y la veracidad del testimonio del palabra el verbo es puro verbo si no hay hecho nadie va a creer en la comunidad si la comunidad no da testimonio a través de sus acciones y sus actitudes del que es una comunidad del resucitado ese domingo ese domingo de resurrección es un domingo en que nosotros tenemos que pensar como individuo como estoy dando testimonio de cristo resucitado como estoy mostrando con mi vida donde están mis agujeros donde está mi costado abierto que el otro puede meter su dedo y saber híjole realmente ese es un creyente y para la comunidad estamos dando este testimonio que los demás nos ve con harto respeto y dicen no podemos decir nada mire como son estamos lejos la verdad lejos de este testimonio de la comunidad en cristo resucitado si creemos en jesús vivo ahora tenemos que vivir jesús vivo ahorita regresamos solo hacemos una pausa y regresamos morning coffee morning coffee estamos contigo aún hay más información para compartir esto es morning coffee morning coffee jesucristo es dios jesucristo es la palabra revelada por dios jesucristo es la palabra eucarística la palabra eucarística reflexiones sobre las lecturas de la santa misa día a día iniciamos nuestro momento de oración guiados por el folleto la palabra eucarística señor al iniciar estos momentos de oración y meditación a la luz de tu palabra te pedimos que nos asista a tu santo espíritu que todo su santo fuego nos inunde de tu amor que tu santa palabra nos instruya y nos eduque oh dios sé tú mismo el que abra nuestra mente nuestro entendimiento pero sobre todo nuestra voluntad a tu llamado que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte que busquemos por sobre todas las cosas imitar la vida de oración y sacrificio de tu hijo ayúdenos a buscarte en todo momento y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece danos un corazón dispuesto a alabarte a escucharte y a seguirte un corazón entregado como el de tu madre nuestra madre que en estos momentos de oración toda nuestra vida gire en torno a ti segundo domingo de pascua el evangelio es de juan capítulo 20 versículos del 19 al 31 llegó jesús se puso en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado los discípulos se alegraron mucho al ver al señor jesús les volvió a decir la paz esté con ustedes como el padre me envió a mí así los envío yo también dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el espíritu santo a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos juan capítulo 20 versículo del 19 al 23 los apóstoles estaban temerosos y desorientados sin esperanza y confundidos se habían encerrado por miedo aquellos que llevaron a la muerte al maestro jesús inmediatamente después de manifestárseles a sus discípulos les dio su paz la paz de su presencia una paz sentida en el corazón como el padre me ha enviado así los envío yo jesús les dio poder y ordenó a sus apóstoles a que tomaran su lugar cuando él se fuera al cielo los apóstoles ayudarían a dar a conocer la presencia del señor en el mundo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia a quienes descarguen sus pecados serán librados el pecado es la división entre el señor y nosotros es la barrera que sólo él puede derribar él ha allanado el camino por medio de la pasión muerte y resurrección a nosotros nos queda el buscar aquellos a quienes jesús les dio el poder de perdonar los pecados los sacerdotes en la iglesia hoy el salmo está tomado del salmo 57 versículo del 10 al 11 te alabaré señor entre los pueblos pues tu amor está a juntos como una iglesia dispersa pero unida ofrecemos nuestras peticiones al padre celestial señor que siempre busquemos tu rostro que no busquemos una alabanza humana vacía sino que busquemos la palabra de la verdad señor que siempre busquemos tu rostro que no nos contentemos con nuestra vida diaria como para no estar dispuestos a responder al señor cuando él nos habla señor que siempre busquemos tu rostro que apreciemos las palabras de jesús ya que nadie habló así antes y pongamos nuestra fe en ellas señor que siempre busquemos tu rostro que confiemos en el perdón de dios sin importar lo grave del pecado mientras acudamos a él con verdadero arrepentimiento señor que siempre busquemos tu rostro señor danos la gracia de ser libres de cualquier pecado habitual malos hábitos y rasgos molestos danos la sabiduría para evitar el pecado señor que siempre busquemos tu rostro que no permitamos que las preocupaciones del mundo nos impida ver el verdadero significado del evangelio señor que siempre busquemos tu rostro que reconozcamos que debemos vivir de acuerdo a las enseñanzas de cristo para poder ser salvados y no solo ser miembros de tu iglesia señor que siempre busquemos tu rostro nos enseñas que debemos amar al otro a través del servicio verdadero y humilde una medida de servicio humilde y rico en gozo para hacer grande a nuestro prójimo señor que siempre busquemos tu rostro concédenos un corazón puro para que veamos tu camino hacia la vida concédenos el deseo de seguirlo señor que siempre busquemos tu rostro oración gracias por escuchar nuestras oraciones y conceder nuestras necesidades de acuerdo a tu santa voluntad te lo pedimos por cristo nuestro señor amén conoce la vida obra y milagros del santo del día este es el santoral de hoy san juan brito nació en portugal en el año 1647 siendo muy niño enfermo gravemente y su mamá lo encomendó a san francisco javier curando milagrosamente a los 15 años pidió ser admitido en la comunidad de los padres jesuitas sus familiares se oponían pero el joven insistió fuertemente y consiguió el permiso de hacerse religioso se ordenó sacerdote y consiguió que respondieran a su petición de ser enviado como misionero a la india por 20 años estuvo misionando incansablemente y lo nombraron superior de las misiones de la india recorrió grandes extensiones para ir evangelizar y consiguió numerosas conversiones desde un principio su método era muy singular adaptarse totalmente al modo de vestir de comer y de comportarse de ese país y así adoptó por completo los usos y costumbres de la india continuó con su trabajo agotador en varias ocasiones lo pusieron al filo de la muerte con los tormentos que le daban fue envuelto en calumnias y sentenciado a muerte el gobernador estuvo varias horas demorando la ejecución pero movido por los fanáticos enemigos del cristianismo mandó que le cortara la cabeza en portugal el rey mandó celebrar solemnísimas honras fúnebres en honor del santo mártir su madre acudió a las ceremonias vestida con los mejores adornos de fiesta porque estaba convencida de que su hijo había ido a recibir la corona de gloria preparada para los amigos de cristo otros santos de hoy pancracio cisto benigno bulpiano y nicetas estas son las efemérides del día que se celebra que sucedió en un día como hoy descubrelo en morning coffee estas son las efemérides para hoy 3 de abril 1919 un decreto del gobierno de españa establece que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas 1860 en nueva york estados unidos se inaugura un servicio de correos a caballo urgente denominado pony express para cubrir los territorios que van desde río missouri hasta la costa oeste de los estados unidos unos 3200 kilómetros 1312 1312 en el concilio de vienes de francia el papa clemente quinto intimidado por felipe cuarto de francia declara suprimida en toda la cristiandad la orden del temple que protege a los cristianos en peregrinación a jerusalén tras 194 años de existencia la bula de supresión boxing excelso está firmada el 22 de marzo y se lee hoy públicamente al cierre del mencionado concilio 1682 muere en cádiz españa bartolomé esteban murillo pintor del barroco español del siglo 17 con obras muy conocidas como el buen pastor y la inmaculada concepción el santo oral para hoy es nuestra señora de la caridad patrona de cartagena y de los santos sexto primero papa en gracia mártir estas fueron las efemérides para hoy 3 de abril datos personajes tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general entre los santos del 5 de octubre destacamos hoy a santa faustina kobalska sol faustina nació en el año 1905 desde pequeña se destacó por el amor a la oración su laboriosidad su obediencia y su sensibilidad ante la pobreza humana su educación escolar duró apenas 3 años y al cumplir 16 años abandonó la casa familiar para trabajar de empleada doméstica en casas de familias acomodadas a los 20 años entró en la congregación de las hermanas de la madre de dios de la misericordia donde vivió 13 años cumpliendo los deberes de cocinera jardinera y portera su vida aparentemente ordinaria monótona y gris se caracterizó por la extraordinaria profundidad de su unión con dios la misión de sorfaustina consiste en tres tareas acercar y proclamar al mundo la verdad revelada en la sagrada escritura sobre el amor misericordioso de dios a cada persona alcanzar la misericordia de dios para el mundo entero e inspirar un movimiento apostólico de la divina misericordia que ha de proclamar y alcanzar la misericordia de dios para todo el mundo se trata de la actitud de confianza de niño hacia dios que se expresa en cumplir su voluntad y la postura de caridad hacia el prójimo eso es para ella la misericordia actualmente este movimiento dentro de la iglesia abarca a millones de personas en el mundo entero congregaciones religiosas institutos de seglares sacerdotes hermandades asociaciones distintas comunidades de apóstoles de la divina de misericordia y personas no congregadas que se comprometen a cumplir las tareas que el señor Jesús transmitió por sor María Faustina sor María Faustina manifestó su misión en el diario que escribió por mandato del señor Jesús y de los confesores registró en él con fidelidad todo lo que Jesús le pidió y describió todos los encuentros de su alma con él el 30 de abril de 2000 el santo padre Juan Pablo II canonizó a sor Faustina en la basílica de San Pedro frente a 200.000 devotos de la divina misericordia con su testimonio me despido de ti hasta mañana nos vemos en Dios Existe Según Benedicto XVI Juan Pablo II se convirtió en apóstol de la divina misericordia y por eso ha hecho coincidir con esta fiesta su beatificación María Ángeles Manglano y su hijo Miguel han escrito un libro para conocer mejor esta devoción se basa en el diario de Santa Faustina Kowalska se titula Orar con la divina misericordia Llegó a mis manos el diario de la de la de la de la Faustina Kowalska entonces lo ojé me llamó la atención el mensaje de la divina misericordia y pensé pues sacar como unos puntos del libro pues para ir clasificando un poco los temas y hacer y hacer un un libro sobre sobre el mensaje de la divina misericordia para para ver que la gente para que ayudase a la gente a llegar un poco a ese mensaje Juan Pablo II tenía mucha devoción a Santa María Faustina de Kowalska antes de ser nombrado papa acudió en numerosas ocasiones a rezar ante su tumba sí que sabemos porque Juan Pablo II lo recoge por escrito en su libro levantados vamos que cuando estuvo trabajando en la fábrica de en la fábrica de productos químicos de Solvay del 42 al 44 cuenta Juan Pablo II que se acercaba con frecuencia a rezar delante de la de la tumba de Faustina Kowalska sin ser todavía beata la clave del mensaje es la palabra confianza que contribuye a hacer realidad uno de los deseos que Juan Pablo II transmitió con más fuerza durante su pontificado lo que más resume el mensaje y que en el libro del diario sale muchísimas veces es la confianza la palabra confianza que el hombre tiene que tener una plena confianza en Dios el pecador aunque tenga su vida muy podrida y muy llena de pecados si se acoge a la divina misericordia a misericordia de Dios todo se le será perdonado Juan Pablo II definió el mensaje de la divina misericordia como la clave de lectura de su magisterio porque en la divina misericordia de Dios el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad solo hacemos una pausa y regresamos Estamos contigo aún hay más información para compartir esto es morning coffee morning coffee o happy birthday happy birthday Happy birthday To you Happy birthday Oh happy birthday Happy birthday to you Te las cantamos Aquí Despierta Mi Happy birthday to you Y a los pajaritos Los pajaritos cantan La 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 Ok Laura Sonia Cruz Odete Velasquez Diana Mucigero I don't know Alex Zambrano Ricardo Cano Castro Y Brenda Hernández Y Ricardo Daniel Y millones y millones más Que no tengo idea Quienes son Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Hey Hey ¿Quieres saber unas cosas? Quieres saber muchas cosas Volvo está a punto de declarar bancarrota en Estados Unidos ¿Quién? Pues Volvo América ¿Quién? Ah Volkswagen ¿La Volkswagen? No Volvo Volvo Y era un tiempo considerado los mejores carros Por eso Ah Ah Volvo Volvo Sí, 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 Volvo ya Ya, ya, ya Pero ya ¿Y qué pasó? Sí, todavía está considerado Pero pues BMW y Mercedes Me dieron en la torre Están arriba Y luego Acura Y Lexus Y pues no están comprando Volvos No, pues no Pero no solamente ellos Hay otra compañía suiza Nórdica ¿Cuál era? No me recuerdo Rápido Por favor Eh Que también Pues hace unos años Se dio la vuelta Y bye bye baby Entonces si vuelvo Volvo se va No me sorprende Porque Mira Suzuki Ya no venden a Estados Unidos Tampoco Y varias compañías Han dejado de vender Vender su Sus carros Ahí en Estados Unidos Porque es En primer lugar Es muy La competición Es enorme Eh Y aparte de eso Las 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 compañías principales Los grandes Ya sabes Quienes son GM Ford Eh Mercedes Volkswagen Eh Sobre todo Honda Toyota Y Pues hasta Mitsubishi Tienen problemas Eh Mazda Anda Muy bien Entonces Compañías Como Alfa Romero Que está Solo Pues Les cuesta Mucho Y anda Mal Entonces Pues no sé No sé Que va a pasar Pero si Pues son cosas Que pasan Y lo Por ejemplo Tú no puedes Comprar Opel Pues son Cosas Que pasan Ni modo Eh Si hay Eh Y hay otra cosa Por ejemplo Tú no puedes Comprar Un Pujol Un Pujol No existe En Estados Unidos No hay Ningún Carro Pujol Solamente Los que Lo que Si Si Alguien Va al otro lado Comprar algo En su Duster Pues sí Pero 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 Pujol No No Vende En Estados Unidos Fiat Tampoco Pero ya Con el Fiat 500 Ya abrió Un mercado En Estados Unidos Por el 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 carro Tanquiche Así Chica Chico Y Y Y Retro Entonces Por el Diseño Ganó Un mercado En Estados Unidos Y luego Su 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 Forma De De Mercado Técnico Diciendo Que tal Ya viene Estados Unidos Y vive Tal Llegan Llegan Los carros Nadando Nadando En el Mar Y llegando A las A las Playas De Estados Unidos Y Su Mercado Técnico Fue Bueno Pero Pero No Pues ya Pero Ya Ninguno De Estas Compañías Ya venden Se Se Cerró Por Por un Tiempo Bueno Renal Tampoco Renal Es Muy Difícil Pues No No Hay No No Hay No Vas A Encontrar Renal No Ya No Fue Fue Fuerte Pero Pero Ya No Ya No Entonces Aparte De eso Estados Unidos Tienen Muchas Reglas Por Ejemplo Ustedes Saben Que Soy Un Aficionado De Mini Coopers Los Quiero Mucho Pero Tú No Puedes Ellos Tenían Que Hacer El Minima Grande Y Por Que Porque Las Reglas Por Impacto Con El Carro Reglas Y Reglas Hacen Que Tienen Que Extender Enfrente Para En Caso Que Tiene Un Contacto Con Con Peatón O Algo Así Entonces Ya Tiene Que Absorber Cualquier Contacto Con Con Una Persona De Hasta Ocho Mías A la Hora Hay Muchas Cosas Y Este Requiere Ingeniería Requiere Producción Cambios De Todo Y Compañías Como Renault Citroën Peugeot Tassilla Y Estas Cosas Ya No Ya 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 Serían Ya 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 Salían Salían De Estados Unidos Pero En Europa Todavía Existen ¿No? Oh No Y Venden Aquí México También Tiene En Brasil Y En Otras Partes Del Mundo Pero En Estados Unidos No Y Créeme Que Estados Unidos Es El Más Lucrativo Mercado De Todo Porque Hay Más Carros Y Compran Carros Nuevos Es La Diferencia Pero Por Ejemplo Suzuki Ya Bye Bye Suzuki Ya No Existen Estos Ni 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 Son Pobres Personas Que Compraron Ni Las Motocicletas ¿Verdad? No Si Eso Si Si No 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 Suzuki Si Suzuki Kawasaki Básicamente Todos Hasta Todos Los Motos Menos Harley Davidson Son De Son De Japón Una Compañía Que Creció De La Nada Y Está Vendiendo Pero Bien Bien Es Kia Kia No Se Se Agaró Un Mercado En Estados Unidos Y Va Bien Pero Estos Otros Ya Pues Me Sorprende Que Alfa Romero Todavía Si Aunque Son Sus Carros A Mi La Verdad Yo Soy Oficionado De Carros Y Me Encanta Pero Me Encanta Me Gusta Como Los Tienen Diseñados Tal Vez No Corran Para Nada Pero Pues El Diseño De Carro Ellos Si Saben Saben Hacer Un Carro Muy Bonito Los Italianos Y Es El Alfa Romero Muy 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 Bonito Y Muchas Veces Ustedes Saben Dicen Oh El Nissan Altima El Honda Civic Honda Cor El Toyota Camry Todos Parecen Igual Todos Pues Yo Veo La Diferencia Luego Luego Porque Estoy Loco De Carros Pero Yo Siempre Estoy Medio Loco Andando En Autopista Y De Lejos Estoy Año Con Modelo Modelo Este Compañía Todo Y Ya Lo Tengo Desde Lejos Y Luego Siempre Veo Las Placas De Donde Son Estoy Loco Estoy Loco De Carros Siempre He Sido Así Desde Niño No Es Mi Culpa Pero Siempre 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 Y Yo Tenía Mi Colección De 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 Los Carros Miniaturas De Los Matchbox Y Estaba Tan Si Quiere Saber De Mi Le Le Voy a Dar Una Un Poquito De Mi De De Mi Locura Cada Cumpleaños Cada Navidad Mi Mamá Me Preguntó Que Quiere Que Traiga Santo Claus O Que Quiere Que Traiga Esto Entonces Siempre Yo Escribí Exactamente Que Carrito Quería Yo Quiero Esto Quiero Otro Esto Y De Matchbox No Hot Wheels Porque Hot Wheels Eran Roadsters O Motores Saliendo Del Cofre Y Muy Exagerados Yo Quería Carros Casi Réplicas Réplicas Entonces Mi Mamá Me Los Dio Y Luego Los Puse Los Guardaba Los Guardaba Y Mi Hermano Mis Hermanos Querían Que Que Los Sacara Y Para Jugar No 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 Porque Tienen Que Ser Perfectos Y No Se Lo Sacaba Y Jugaba Con Ellos Pero Nada De Esto Con Esto Lo Hace Con Los Tonkas De Mis Hermanos Si Esto Si Es Mis Hermanos Y Luego Mis Hermanos Son Tan Raros Que Ellos Con Sus Hot Wheels Y Con Sus Matchbox Que Que Destruyeron Y estos Otros Que Que Eran De Metal Que No Tienen Vacíos Para Dentro Pero No Tenían Y Siempre Quebrando Quebrado Las Llantas Y Todo Esto O Faltaban Llantas Pero A ellos No Les Importó Pero A mi Si A mi Si Yo Quería Carritos Así Perfectitos Entonces Yo Yo Con Ellos Si Jugaba Pero No Con Mis Carros Dice Saca Tus Carros No 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 Y Menos En El Lodo Menos En La Tierra Y Nosotros Queríamos Hacer Caminos De Tierra Y Todo Esto afuera Pero Yo No Saca Mis Carros Y Ponerlos Allí No 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 Entonces Si Jugaba Con Ellos Y Sus Carritos Y Luego Mi Mamá Me Insistía A Mi Porque Mi Hermana Estaba Cerca De Mi Edad Y No Tiene Más Hermanitas Chicas Entonces Mi Más Juego Con Tu Hermana Y Mi Hermana Bien Pues Que Era Mujer Que Una Niña Que Quiere Con Sus Barbies Ok Bien Mi Más Cocina O O O Este Té No Entonces Agarré El Barbie La metí En el Zapato Y El Zapato Se Lo Convertí En Un Sports Car Y Le Pobre Barbie Constantemente En Accidentes No Tenía Que Llamar La Policía La 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 grúa Mi Hermana No Es No Es Chistoso Jugar Contigo Bueno Entonces Ponte Jugar Sola Que Me Importa Bueno Así Es Ya Saben Que Loco Sola Y Usted Jugaba Sola Yo Jugaba Con Oscar Mi Mamá Yo Le Agarraba La Chancla De Mi Mamá Y La Convertí En Un Sports Car Un Ferrari En Mi Mente Y La Metí Barbie Allá Dentro Y Para Torturarlo Y Luego A veces Quitando Mira Don Se Se Quita La Cabeza De Barbie No Lo Hagas Bueno Entonces No Me Pongas Aquí La Cabeza Y El Brazo Y La Pierna Y Una Cosa Es Cierto Ok Ok Fuera De Fuera De Todo No No Cierto Que Así Somos Los Ni Nios Como Como No Es Mis Mis Hermanas Le Recibieron Un Juguete Así Y Mi Hermana La Cuidó Y Nadie Le Dijo No Luego Le Oh The Baby Y Luego Quería Darle Lechita Y Quería Darle Sus Sus Cucharitas De Comida Y Cambiar Sus Pampers Y Todo Esto Y Yo Quería Quitar Sus Brazos Yo Quería Decapitarla Y Ahora Dime Dime Que Loco Estoy Y Pues Así Nada más Trae a la Reina Y a la Duquesa También Pero No Es Cierto No 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 Si Soy El Único Pero Luego Mi Mamá Me Daba Una Cosa Y Luego Tenía Que Como Deshacer Tenía Que Destazar Tenía Que Desbaratar Cómo Funciona Ay Dios Santo Y Dio Un Hickory Dickory Duck Clock Es Un Reloj Es Un Reloj Que Cuando Andaba El Ratón Subía Porque Va Con El Ritmo Del Niño Como Hickory Dickory Duck The Mouse Climbed Up The Clock Entonces Como Este Este Iba Y Tocaba La Música Y Luego El Ratón Iba Subiendo Y Bajando Bueno Yo Tenía Esta Cosa Desecha Así Yo Creo Que Ni Duró Un Día Y Mi Mamá Bien Enojada Yo Creo Que Había Comprado Le Había Pagado Como Cuarenta Dolas En Aquel Tiempo Por Esa Cosa Para Estar En El Cuarto De Los Ni Los Por Favor Mejor Le Hubiera Puesto No Duró Nada En Nuestra Casa Ahí Está Ya Sabes El Reloj Está Destruido Por Padre Jeff Así Es Pero Soy El Único Dime No No Es El Único Desafortunado Digo Este No No El Único Pero Tú No Tuviste Hermanos No Pero Tuve Primos Tuve Primos Y Tuve Vecinitos Y Amiguitos Por ahí Que Ay Dios Santo Para Que Le Digo Que No Si Si Ay No Es Una Destazadera De Cosas No No Le Una Que Otra Niña Somos Medio Salvajes Pero Tú Fuiste Así También Pues ¿Por qué No? Pues ¿Por qué No? Dígame Usted De vez en Cuando Es que Le sale Uno Lo Salvaje Si Pero Si Es más Raro Que Las Mujeres De Las Niñas Que En Los Hombres Entonces Si No Sé Por qué Yo Creo Que Es Lo Mismo Que El Hombre Tiene Más Como Innata Esa Curiosidad De Ver Cómo Funcionan Las Cosas ¿No? Pienso Yo Que Lo Tiene Más Innato Más Ya Lo Tiene Dentro De Su Dentro De Su DNA Pero ¿Por qué Es así? Explícame Pues Ha de Tener Algo Que Ver Con La Antropología Con Nuestros Antecedentes De Cazadores Y De Todo Esto Se van a Preguntarle A Dios Por qué Hizo Adán De Una Manera Y Eva De La Otra Pero Los Son Complementos Pues Lo Que El Hombre Despapaya La Mujer Lo Repara La Mujer Lo Repara Le Da Cuidado Le Da Cariño Lo Le Da Le Da Como Se Dice Lo Hace Lo Hace Lo Fortalece Un Poquito Y El Hombre Tiende Más A 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 Por ejemplo, yo ya voy hablando de carros. Hablando de carros. Pero sí, no, pero exactamente. Pues, por ejemplo, Juan, el que estaba en los controles, Juan Cortés. Nosotros podemos estar aquí hablando horas de carros. Ya sé, le fascinan los carros. No, no, ese es algo muy raro, ¿no? Entonces, si yo trato de hablar, por ejemplo, contigo, otra mujer, no le valen papas. Le valen papas. A mí no me valen completamente papas, pero sí después de cierto momento ya como que digo, bueno, pues vamos cambiando por lo menos de carro, ¿no? No, y la cosa es que, por ejemplo, yo estoy aquí lamentando de que SAB ya no existe, ya se cerró SAB, Saturn ya no existe. Este, aparte de... ¿Eras de Saturn ya no existe? Ya no. Nadie. Escuchaste una sola persona que dice, ¿Cómo amo a mi Saturn? Oh, mi Saturn es la mejor carro de nadie. Nadie. No, nadie. Nadie le importó para más mínimo. Nadie. Nunca escuchaste. Pero en cambio, pues todavía gente de edad y todo eso dice, no, mi Rambler, mi Rambler, oh, cómo me gustó mi Rambler. Es una compañía, no existió, ¿qué? De 11 años, pero hizo un impacto en el mercado. El que me sorprendió mucho fue, ¿cuándo fue hace dos días? Que salió a la preventa el Tesla 3, el modelo 3. Ah, sí, no, 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 ese va a ser, Tesla va para arriba, ¿eh? Pero ese es preventa, o sea, el modelo todavía no está disponible. No, pero ese es puro eléctrico. Sí, y va a estar disponible. Hasta ahora han sido puros carros muy caros, muy... Y va a estar, este modelo 3 va a estar disponible hasta antes de un año. Sí. Y sin embargo, ya mucha gente más, pues muchísima gente ya no... Cállate, yo quiero uno también, pero ¿cuántos carros puede tener uno? No, pues en serio, no puede, yo no puedo. Cómpralo, lo uso yo, ¿no? No, y pues con un pago, con el pago de la mini yo no tengo nada, yo no tengo nada, y eso se me está matando. Alguien que lo compre y me lo preste para el Tesla. No, sí. 35 mil dólares. Sería perfecto para ti. 35 mil dólares cuesta el Tesla. No, sí, pero... El Tesla 3. Ok, pero 35 mil dólares no es mucho en cuestión de carros hoy en día. No, y carros eléctricos menos. Y acuérdate que en Estados Unidos te dan facilidades de pago, no es como aquí. Y yo puedo, mira, con crédito más o menos establecido y bueno como lo mío, yo puedo entrar en cualquier agencia, no solamente yo, no solamente yo, cualquier persona, cualquier chango. Por eso dicen, no, los gringos con sus carros y todo, es que lo hace fácil. Tú entras allí y no más negocias un poquito la cosa, lo que va a que ser los términos de los intereses y sin enganche tú sales con un carro del año. Sin enganche. Yo salí con el mini sin enganche y nomás firmé 72 meses, tanto al mes, firmé y me estaban entregando las llaves. No, 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 es fácil, de veras. El problema, por ejemplo, si yo voy y yo saco un Mercedes Benz y puedo hacerlo. Si yo voy allá ahorita mismo, ahorita mismo no porque está cerrado, pero más al rato yo puedo ir a Mercedes Benz, sacar un Mercedes Benz sin enganche y salir con un carro del año, firmar el papel y decir, pero ¿cómo voy a pagar cada mes? Yo no puedo porque va a ser bastante. Porque, pues en primer lugar, el carro cuesta ¿cuánto? ¿70 mil dólares? ¿80 mil dólares? ¿Cuánto van a ser los mensuales? Aunque es 80 meses. 80 meses, ¿cuánto va a ser mensual? No, no, yo. No, no, mensual, menso yo. Menso yo para hacerlo, no se puede. Pero en un carro de 30 mil dólares sí se puede porque mensual en 60 meses o 72 meses va a ser pues 400 dólares o 300 dólares y entonces depende de lo que estás ganando en Estados Unidos y pues no sé ¿cuánto es el mínimo ya? Todavía sí, creo que son 10 dólares, pero va a ir aumentando paulatinamente de aquí al 18, pues no me acuerdo cuándo va a aumentar a 15 dólares. En todos modos, el mínimo para mí es astronómico porque yo empecé a trabajar en Estados Unidos con 2 dólares 10 centavos y era una gran cosa. Y la gente está muy enojada, ¿eh? Porque van a subir el salario mínimo por hora a 15 dólares. Están muy enojados porque dicen, dicen, los que se atreven a comentar de esto, que un salario mínimo es para los estudiantes que apenas están empezando, o sea, no tienen por qué darles gran salario ni gran cosa, que es nada más para los que están empezando a buscarse un... Los rentas en San Diego empiezan a mil, mil cien dólares al mes, empiezan, es renta, es un apartamentito chiquitito, mil cien dólares, un estudio, y luego, sí, un estudio, y luego, pues pon esto encima, tienes que pagar tu carro, que es otro 300 a 400 a 500 dólares, más seguro, tú no puedes manejar en Estados Unidos sin seguros. Así es. Y si tienes algo, pues tienes que poner gota, y tienes que pagar mantenimiento del carro, y tienes que comer, vayas tú a Vons a ver qué se puede. Aquí puedes comprar una bolsa de frijol, unos arroz o algo así, y en Estados Unidos, ¿cómo vives? Pues no. Pues no. Tortillas aquí, ¿cuántas son? ¿Cuántas tortillas allá? ¿Cuánto cuestan? Leche aquí, huevos aquí, todo es caro, pero allá es peor. Allá es mucho más caro el huevo que aquí. La economía, pues, ¿por qué todos vienen para acá? Pues sí. Entonces, hay ciertas cosas que le hace fácil. Aquí, para sacar un carro del año, tienes que dejar tu primogénito, tu hígado, un lado izquierdo de tu corazón, y tal vez puedes salir con esos astronómicos pagos. La verdad, cuando yo veo un carro fino, fino, de los grandes, de Mercedes Benz, o de BMW, o algo así, y tienen placas mexicanas, y digo, ¡mis respetos! ¿De cuál venden? Bueno, o salen con una Honda, la misma Honda que tengo yo, sí, la misma Honda que tengo yo, digo, si yo veo a una persona que anda con placas mexicanas, y que salió, ¡no, hombre, mis respetos! Porque yo sé que aquí no se puede. Hablando de cosas que no se pueden, dice José de Jesús Loera, que se acuerda del Studebaker y del Packard. Ah, no, Studebaker, oh, qué bonito carro. Y mira, no solamente el Packard, fíjate, el Plymouth, Oldsmobile, Pontiac, todo se va, todo ya, ya. Aparte de Saturn y Saab y todos esos nuevos, International Harvester, bye bye baby. No, entonces, ya, fíjate, fíjate, no solamente el Edsel, o Edselman, o Electric Car, o Eagle, o cosas de American Motors, ya, DeLorean, DeSoto, todo ya, goodbye, todo goodbye. No, y Hale, ya, acuérdate de los Hale's, el Hummer, el Monster Car, el Hummer Monster. Todavía andan por ahí, ¿no? ¿Cómo? Todavía anda por ahí el Hummer. No, ya sé. Sí, yo he visto. No, sí, hay Hummers que, pues. Versiones modificadas, pero todavía hay. No, pero son monstruos, no deben estar en la... La primera vez que yo vi uno de esos, me asusté, sinceramente. ¿Subiste? No, la primera vez que lo vi. Ah, no, son... No, vi. Pues, eran de la guerra. Eran para proteger a nuestros tropos en la guerra, y aquí anda en la calle, en la calle segunda, por favor. ¿Protegerse de qué? No, pues sí. Bueno, pues ese no es... No es importante. ¿Por qué empezaste con esto? No tiene nada que ver con la fe. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mira, ¿sabe qué tenemos que hacer? Y yo creo que es tiempo de hacerlo y mucho. Es orar. Orar mucho, mucho, mucho. Por don Rafael, por el santo papa, para que le apoye a... A decidir quién va a ser nuestro próximo arzobispo de Tijuana. Don Rafael tiene que orar por él para que le apoye también en ese tiempo... Ese tiempo difícil. Porque... Por la transición. No, él es héroe. Él está confrontando esto con... Con la debida madurez y todo esto. Y también... Es detallista. Está tratando de pensar en todo y poner todo en orden. Tanto en la mitra y todo en la transición. Y tener todo listo para nuevo arzobispo. Es muy... Es muy... En ese sentido es muy responsable todo esto. Y eso es algo fuerte. Pero... Pero también es difícil porque... Don Rafael está bien. Está... Nuestro arzobispo está bien. Está bien. Mentalmente está... 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 Físicamente también está muy bueno. Muy fuerte. Espiritualmente como siempre. Pero qué difícil, ¿no? Sabiendo que uno está bien y luego dice... No, ya no. Ya no. Entonces... De tener que ajustarse a ya no tener la autoridad que tenía. O tiene actualmente. De no tenerlo. Es difícil. Y luego, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Hemos visto... Todos hemos visto... Otros que son jubilados o méritos o lo que sea. Párrocos y todo eso. Pues es difícil. Es muy difícil. No, es decir que... Don Rafael es... Es muy flexible. Muy bueno. Es... Es un hombre muy santo y muy sano. Y... Y pronto se va... Se va a ajustar. Pero... Pero cuesta. Entonces... Tus preciosas... Importantes y piedosas oraciones por Él. Todos los días por Él. Que el Señor le fortalezca. Le da... Todo, 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 todo lo que necesita para estar... Para estar bien. Para seguir bien. Acogido por los otros. Apoyado. Y pues... Vamos a estar esperando que... Que siga con la radio aquí. Y también con... Pues va a tener mucho, mucho trabajo. Usted ya sabe si tuviera un programa de mariología, ¿no? ¿Cómo? Usted ya sabe si tuviera un programa de mariología. Uf. Sería excelente, ¿no? Pero todo depende de su... Al inicio yo creo que va a estar muy ocupado apoyando a nuevo arzobispo. Y también en el... Hasta cosas como... Las... ¿Cómo se llaman? Las confirmaciones y todo esto. Pero luego irlo representando al arzobispo, el nuevo arzobispo en ciertas cosas. Pero también tiene otro rol. Porque nosotros en Comunidades de Alianza la tenemos y ni modo que la vamos a soltar. Entonces la vamos a tener muy ocupado en las cosas nacionales e internacionales. Pero... Pero también tenemos que pedir que el Papa pase una muy buena decisión. Que escoja muy bien quién será el nuevo arzobispo. Y que el proceso, pues, con los obispos, los cardinales de México, el delegado apostólico y todo eso. Y pues él, el nuevo arzobispo, quien sea, que está bendecido, que está fortalecido desde ahora. El Señor ya sabe quién es. No, no, no estoy diciendo el Señor, don Rafael, tal vez, sabe, no sé, porque no va a decir tampoco. Pero Dios, Dios sí ya sabe. Entonces, Dios ya es tiempo para que el Señor esté llenando de su espíritu este nuevo, el que está escogido. Aunque, tal vez, ni nadie sabe, pero Dios sí sabe. Él no se queda sorprendido. Él ya sabe. Entonces, vamos a seguir orando y pidiéndole al Señor por todo, por todo esto. Y las demás necesidades que tenemos en nuestra arquidiócesis. El plan pastoral que está en pie a todos los demás, las ordenaciones que vienen pronto. Todo esto que está calendarizado. Y ojalá, 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 que antes, es mi oración también diario, que antes de que el Señor subispo, don Rafael, pues, deja la carga aquí, que ordena diáconos permanentes. Ojalá, ojalá, es mi oración, porque tenemos nuestro candidato, Javier Muriel Olivas, que está en la fila de espera. Entonces, estamos esperando este nuevo diácono y ojalá. ¿Y en dónde se preparan aquí los diáconos, las personas casadas que quieren ser diáconos? ¿Cómo, cómo? ¿En dónde se preparan aquí las personas que quieren ser diáconos? Ah, hay una escuela de teología y preparación para ellos con el padre Juan Carlos Delgado, el que viene aquí por su programa los sábados. No, los domingos. ¿Es domingo? Hoy. Sorry. Entonces, esta es la escuela de diáconos. Ha sido escuela de laicos y en preparación para el ministerio. Y también algunos, bueno, muy pocos, han recibido formación en el seminario tomando clases. Pero la mayoría toman los cursos con el padre. Y, pues, algunos también, pues, preparación para el ministerio laical. Entonces, hay otros hombres que han tomado el curso. Es un, en Estados Unidos también, casi todos los dioses están en escuelas. Es, porque están casados y tienen que trabajar. Entonces, normalmente tiene un curso especial para ellos que dura tres, cuatro años. Tal vez hasta más. Y luego tiene formación continua. Porque tienen que predicar en el nombre de la iglesia. Entonces, y hasta que están aprobados para hacer esto, no pueden hacerlo. Entonces, sí es importante que tienen muy buena formación teológica. Y pueden pasar los escrutinios por los que están casados. Por los no casados también toman el mismo curso, pero todavía se quedan con la posibilidad, con la formación un poquito más extenso en cuestión teológica y todo esto, para entrar en el ministerio sacerdotal. Entonces, pero en todos modos, aunque si es un diácono o un hombre que está buscando hacer aceptado en el diaconado, si está ordenado el diácono, tiene que tomar votos de ser célebre. Pues, si su mujer se muere, ya no puede casarse de nuevo. Ya es así para siempre. Tiene que sobrevivir la mujer ya, pues, que ni modo. Porque si no, entonces ya está, ya está, ya tiene que ser célebre como lo demás del clero. Pero sí puede entrar ya casado, en la diferencia, en el primer, o en el tercer orden, o en el tercer orden, no sé, del sacerdocio, que es el diaconado. Bien, hoy, hermanos, es segundo domingo de Pascua. Mañana tenemos nuestras fiestas patronales. Empieza la Santa Misa a las 7 de la tarde mañana. Y después de la misa tenemos la cena formal, cena de gala, cena completa de todos los cursos de comida. Le va a gustar porque va a ser muy, muy, muy bonito. Entonces, si quiere un boleto, es 250 pesos por persona. Aquí, en la cabina, en la parroquia, la oficina parroquial. Venga, hermanos, todavía hay unos boletos. Y queremos que ustedes estén con nosotros celebrando la fiesta, nuestras fiestas patronales. Y terminando, tenemos la quema de castillo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Te esperamos en la siguiente emisión. Coinonía Radio, programación católica para Tijuana, San Diego. Dios les bendiga y no te duermas. Morning Coffee. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.